Repaso semanal y lo que se viene con Miguel Santillana. Este es un informe inaceptable para el Perú, por más que la doctrina Boluarte les haya dado una condecoración previa al informe. Acá no se puede aceptar que un organismo internacional que viene por dos o tres días y recoge información de gente interesada en tumbarse al régimen, elabore un informe totalmente sesgado y que va a tener repercusiones a la imagen del Perú. Dina Boluarte no puede escudarse en que ella no dio la orden a los militares, porque lo que se estaría haciendo es que los militares asuman toda la responsabilidad y ella y el premier limpiándose de culpas. Y eso tampoco puede ser. Por otro lado, tenemos la ingrata noticia que el señor Vizcarra ha inscrito su partido, Perú primero. Pero lo que no se da cuenta del Jurado Nacional de Elecciones es que un funcionario público que ha sido defenestrado de la función pública, como es el señor Vizcarra, por diez años, no puede tener o participar en la creación de un partido político. Y por último, para todos aquellos que pensaban que Hugo Morales y Bolivia era la solución para el Perú, les digo que vean las cuentas fiscales y monetarias de Bolivia. Bolivia está quebrado, acaban de nacionalizar las AFPs porque no tienen moneda extranjera. Y en esos momentos Bolivia va a llegar un momento en que va a tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional para recobrar sus finanzas internacionales. Entonces, olvídense de pensar en Bolivia como un ejemplo para el Perú. No es ningún ejemplo y menos aún menos Hugo Morales. Y con eso lo dejo hasta la próxima semana. Repaso semanal y lo que se viene con Miguel Santillana.